Los 4 mejores anillos de Cartier, joyas imponentes y elegantes. Me encanta este par de anillos de pareja de Chegrace. Son de plata de ley 925, y tienen un hermoso grabado esmerilado que les da un toque muy elegante. Los anillos de compromiso de circonio 3A son el complemento perfecto para completar el loop. Además, son ajustables, lo que significa que no tienes que preocuparte por el tamaño correcto. Son un regalo hermoso para tu pareja o para ti mismo. Definitivamente recomiendo estos anillos para cualquier ocasión especial. Recientemente adquirí el anillo 4Ever de Singularu y estoy absolutamente enamorada de él. El hecho de ser ajustable hace que sea muy cómodo de llevar, y la calidad de la plata de ley 925 es excepcional. Además, la atención a los detalles, como el acabado de baño de rodio pulido plata, lo hacen verdaderamente impresionante. Me encanta que la marca se preocupe por crear joyas hechas en España y por usar materiales sostenibles. Definitivamente recomiendo este producto a cualquiera que busque una pieza de joyería elegante y atemporal. Me encanta mi nueva pulsera de acero inoxidable chapado en oro. Su diseño sencillo pero elegante lo hace perfecto tanto para hombres como mujeres. Se trata de una pulsera de alta calidad a un precio muy asequible. La uso a diario y no he notado ningún tipo de decoloración o desgaste. Recomiendo este producto a cualquier persona que quiera una pulsera que se vea sofisticada sin tener que gastar una fortuna. Una gran adición a mi colección de bisutería. Me encanta el anillo de Lacoste para mujer de la colección Crocodile. Es elegante, sofisticado y está terminado con preciosos detalles. El icónico y distintivo crocodilo de Lacoste en el centro del anillo realmente lo hace destacar. Además, es muy cómodo de llevar y se adapta perfectamente a mi dedo. La calidad de los materiales es increíble, lo que significa que puedo estar segura de que este anillo durará mucho tiempo. Es el complemento perfecto para cualquier conjunto, y definitivamente lo recomendaría a otras mujeres que buscan un anillo de alta calidad y estilo intemporal. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.